¿Escucharon hablar alguna vez sobre el Triángulo de las Bermudas? Es un lugar que tiene más teoría que la muerte de Nisman. Bueno, el Triángulo de las Bermudas es un espacio que forma un triángulo entre Miami, Puerto Rico y las Islas Bermudas que forma un triángulo equilátero, que tiene todos los lados iguales. Y que tiene como una superficie como de un millón y pico de kilómetros cuadrados que... Bueno, es famoso este espacio porque está relacionado con muchas desapariciones de barcos y aviones, pero no se sabe por qué. Eso es lo que vamos a ver en este video. Espero que tengas tu copa de vino como para poder compartir. Pero bueno, las desapariciones de barcos y aviones tienen como una justificación con vientos fuertes que hay ahí, las olas que pueden llegar a ser hasta 30 metros. Bueno, son más o menos 10 pisos de un edificio y un campo magnético anómalo. Bueno, el tema es que este espacio está atado a muchas teorías y bueno, fue foco para muchos escritores de ciencia ficción que plasaron ahí como que fue un manjar para ellos. Hagamos guita con esto, hagamos guita con esto. Bueno, pero también es un lugar que las brújulas dejan de funcionar, pero hay que ir al inicio de lo que fue el Triángulo de las Bermudas. Lo primero que se documentó acerca de este espacio fue con Cristóbal Colón, allá por 1494, en el cual el chabón escribió en una bitácora que, estando en ese espacio, vio a lo lejos fuego salir del agua, pero lo único que lo afectó a él fue el hecho de que haya entrado en un tipo remolino. Pero bueno, no pasó nada, lamentablemente. Y fue lo primero que se documentó acerca de ese área, que se empezaron a dejar registro a partir de 1840, que al día de la fecha hasta el día de hoy hay más de 200 desapariciones y más de 8000 personas desaparecidas. Pero bueno, el caso más importante fue en 1945 el vuelo 19, que ese fue el inicio del misterio de qué es lo que pasa ahí en el Triángulo de las Bermudas. Bueno, el tema es que el vuelo 19 era un vuelo de rutina de la Marina de Estados Unidos, en el cual hacían vuelos de prueba. El tema es que todo iba bien, el vuelo estaba a cargo de un chabón con mucha experiencia, iba todo bien, iba todo bien, y de repente empezaron a tener problemas los 5 aviones al mismo tiempo. Llamaron a base control para decir, che acá está todo mal, necesitamos ayuda, necesitamos ayuda. Porque de repente los 5 aviones andaban como el ojete, rarísimo. Bueno, el tema es que lo que reportaba este chabón es que se encontraban perdidos. No sabían cuál era el sur, no sabían cuál era el este, el oeste. Y como que no distinguían qué era mar, qué era cielo, no distinguían nada. El tema es que la comunicación se cortaba y volvía. Cada vez que volvía, se volvía todo cada vez más turbio. En ese momento, cuando los del vuelo reportaron esto que estaba pasando, mandaron dos aviones al rescate. Y bueno, la comunicación se cortaba y la última comunicación que hubo fue de este chabón diciendo, no vengan a buscarnos, no nos vengan a rescatar. Entonces decís, ¿por qué no? Pero el chabón dijo, no vengan. Debe ser por algo que vio, mi puta idea. El tema es que de esos dos aviones que fueron a rescatarlo, uno de ellos también desapareció. Y el otro, no. Pero bueno, en ese vuelo desaparecieron 27 personas y no se supo nunca más nada. Pero bueno, ese fue como el caso Bisagra, que fue como un antes y un después por el misterio que se generaba ahí. Pero bueno, el tema se empezó a popularizar más a partir de 1950, cuando Edward Jones, que era un periodista, escribió en el diario Miami Herald acerca de este tema, o sea, acerca de las misteriosas desapariciones que había ahí en el Triángulo de las Bermudas. Y el chabón lo apodó como el Triángulo del Diablo. Pero bueno, el nombre, el Triángulo de las Bermudas, se creó en 1964, cuando un escritor llamado Vicent Gaddis lo nombró así en un libro que sacó que se llamaba Invisible Horizontes, Horizontes Invisibles, donde lo menciona así como el Triángulo de las Bermudas. Pero ¿cuándo se empezó a popularizar más en el mundo? ¿Esto fue en 1974? Cuando un escritor de ciencia ficción llamado Charles Berlitz escribió un libro que se llamaba El Triángulo de las Bermudas, en el cual mencionaba las misteriosas desapariciones que había, pero también se dice que hubo relatos que eran como mentira, inventados por él. Pero es decir, ¿por qué se popularizó? Si en el mar desaparecen un montón de barcos, si también desaparecen aviones, ¿por qué? ¿Qué tiene de especial el Triángulo de las Bermudas? Bueno, el tema es que empezaron a pasar cosas raras con el Triángulo de las Bermudas. Por ejemplo, en 1925, el barco SS Cotopaxi era un barco carguero que iba de Estados Unidos a Cuba, desapareció así de la nada. Y el tema es que 90 años después, o sea, en el 2015, apareció así de la nada. Y apareció navegando cerca de las costas de Cuba, en el cual los radares lo encontraron, diciendo, ¿qué onda esto? O sea, 90 años después aparece ese barco así de la nada. Pero como este caso, hay un montón más, como también el barco Mary Celeste, que era un barco que llevaba alcohol desde Estados Unidos hasta Italia, y desapareció también así de la nada. Y apareció al tiempito después con el alcohol todavía, sin ningún pasajero, con la comida todavía, o sea, todo intacto, sin indicios de accidentes, de nada. O sea, nada, pero solamente sin pasajeros. Y vos decís, ¿qué onda? O sea, desaparece un barco y aparece sin gente, aparece todo normal, aparece la comida, aparece lo que estaban llevando, no hay ningún indicio de accidentes. Decís, ¿qué pasa? Bueno, ahí la historia empezó a profundizarse y hacerle de la cabeza a la gente como que ahí estaba pasando algo. Hay que tener cuidado con teorizar negligencias gubernamentales también, ¿eh? Y bueno, ahí los conspiranoicos empezaron como a decir, che, acá pasa algo, y los escritores de ciencia ficción también empezaron como a rascar ahí como para decir, acá hagamos guita, porque esto está siendo registrable. Pero bueno, en base a todo esto se generaron teorías conspirativas en qué es lo que pasa realmente en el Triángulo de las Bermudas. Una de las teorías es que hay un agujero de gusano. ¿Qué es un agujero de gusano? Es un espacio en el cual conecta una dimensión con otra dimensión. Por ejemplo, vas en un barco por ahí, atravesás ese agujero de gusano y te lleva a otra dimensión, a otra realidad, a otro mundo, a otro universo, a lo que sea, y desaparecés. Esa es una de las teorías más conspirativas, incluso se dice por el motivo de que aparecían nuevamente los barcos, que era rarísimo. Pero bueno, es como que te lleva a otro espacio, es como un agujero de gusano, así como Dark. Si no la viste, anda a verla porque es una serie. Pero que a través de ese espacio también ingresan los ovnis, que ahí se viene la segunda teoría. La segunda teoría tiene que ver con abducciones, o sea que es un espacio en el cual los ovnis tienen como contacto más directo y aprovechan ese espacio para abducir a la gente que pasa por ahí, o sea la gente que hay en los barcos, o incluso también los aviones, o sea que los abducen para estudiar la raza humana. Otra teoría, la tercera teoría, es que ahí abajo del Triángulo de las Bermudas se encuentra la ciudad Atlantis, o Atlántida, que es una ciudad submarina que está actualmente como activa, y que tiene como una tecnología súper avanzada que cuando ven arriba que hay un barco o un avión lo chupan para estudiar la tecnología humana que tenemos y además para, no sé, para no competir. Y otra teoría tiene que ver con la Tierra Hueca. Que para saber esta teoría tenés que ir a mi video de la teoría hueca. Pero bueno, una de las teorías como más aprobadas y es la teoría que más afirma la ciencia y el mundo no conspiranoico, es que abajo del Triángulo de las Bermudas hay hidratos de metano abajo de la Tierra que está en el mar. Entonces, cada tanto hace erupciones de ese gas metano y todo lo que hay por encima de esa zona de mar, por ejemplo, si pasa un barco, lo que hace es chupar y absorber eso y nos vimos. Que esos hidratos de metano también hay en otros lugares como por ejemplo en Siberia entre otros lugares, en el cual es la justificación más científica que hay que es con la menos conspiranoica. Entonces, si vos pasás con tu barco por ahí y justo explota esa hidratos de metano, de repente se hace como un hueco ahí y te chupa. Y por eso también tienen las justificaciones de lo que vio Tobal Colón que fue como fuego, como una burbuja gigante y bueno, que puede ocupar espacios muy grandes y esa es la justificación que dan. Pero bueno, para concluir es un espacio en el cual capaz que decís bueno, me quedo con la teoría del metano y como que pasa todo eso pero también la gente dice, che, pero aviones también, qué onda. O sea, hay como justificaciones que decís, no me termina de cerrar por eso como que se generan las teorías esas conspirativas de lo que es lo que puede pasar realmente ahí en el Triángulo de las Bermudas. Pero bueno, si van a andar por ahí transmitan en vivo en Instagram como para saber realmente qué es lo que pasa y lo podemos dejar registrado. Eso nadie lo pensó, nadie lo pensó. Pero bueno, así es lo que pasa con el Triángulo de las Bermudas. Cada uno elige en qué creer. Pero bueno, este tema fue pedido por Luz Barrios, Alan More y Deliana Rotera. Si tienen alguna teoría de la que quieren que hable díganme en los comentarios y lo hago en la próxima. Ayúdenme compartiendo este video. Así que nada, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!